Por primera vez, la obra de Carlos Sendara Andrade sale de Panamá. Pionero de la fotografía regional, sus imágenes perduran como testimonio vivo de la historia del Panamá de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Su optimismo se mantiene vivo durante las tres primeras décadas del siglo XX, pero va ensombreciéndose ante la corrupción política, del ideario liberal y las graves secuelas que dejaron la crisis económica mundial y la posguerra. Carlos Sendara comprendió muy pronto que la fotografía era una insuperable herramienta de comunicación. Y por ende, el agente más eficaz para promover el avance de la ciencia, el progreso y la democracia liberal, lo que para él representaba el trío inseparable de fuerzas sociales. Bueno, esta exposición es de fotografía de ya de un siglo atrás, más o menos. O sea que ya tiene sus años, es una época ya pasada, obviamente todo el mundo ya murió hace tiempo, pero que está de muchas maneras vinculado a nosotros. El pasado no está muerto, sino que vive en nosotros. Y lo importante de estas fotos, como decía John Berger, de las fotos del pasado, es importante que no se mantengan como momentos congelados en el tiempo, sino que sean testimonios vivos de lo que somos nosotros. No solamente son una historia personal, pero lo personal y lo social se vinculan enormemente. Y me parece que, bueno, esta muestra sale por primera vez. Es decir, la obra de este fotógrafo estaba metida en cajas, archivada. Por suerte, el director de la Casa Museo Endara se dedicó, primero su abuelo y luego él, Mario Luis, a comprar los negativos y a clasificarlos y a cuidarlos. Y llegó a comprar el estudio del señor Endara y a restaurarlo. Es decir, es el único estudio histórico, fotográfico, que existe en la actualidad, exceptuando unos pocos no en América. Y creo que hay uno en Italia, en Florencia, hay uno muy, muy pequeño en Alemania, pero la mayoría de estos grandes y maravillosos estudios, que fueron tan exitosos, dejaron de existir. Así que todo este trabajo de rescate histórico está en proceso, pero este ha sido un paso fundamental. Sale de Panamá y ustedes están aquí viéndolo por primera vez. Él llega de los Andes ecuatorianos, un muchacho de la sierra ecuatoriana, un pintor y dibujante muy bueno, y viene a buscar fortuna como tantos hombres del mundo entero van a Panamá, porque Panamá estratégicamente ha sido un país globalizado por su ubicación geográfica en el medio de América y su estrechez. Así que ese ha sido siempre el puente del mundo, un lugar de paso, pero un lugar también con muchas oportunidades, precisamente porque venía todo el mundo, a pasar por acá, a buscar fortuna, etc. Y por lo tanto se llenó de gente de todos lados. Él es un ejemplo, un inmigrante ecuatoriano, llega acá y no se va más nunca. Y le toca ser el fotógrafo, el retratista de toda una época en un país que acababa de nacer. O sea, él llegó antes, incluso cuando Panamá todavía pertenecía a Colombia. Y así que todo el proceso del nacimiento de una república, un momento muy, muy... Yo por eso hablo del mundo feliz, un poco irónicamente, pero la idea de que la gente tenía una enorme esperanza en el progreso de la mano de la democracia liberal, que era un ideario que creía en el individuo, en los derechos inalienables del individuo, en el valor fundamental del individuo, pero a la vez siempre unido a una conciencia cívica muy fuerte. Podemos leer muchas cosas en estas fotos. Vemos aquí grupos de gente, ya sea gremios o estudiantes o profesionales. Esto es una corte de un carnaval, que era muy importante desde esos entonces. Entonces, podemos leer muchas cosas en estas fotos y ustedes pueden también, todo público puede también buscar cosas, porque hay muchas capas de lectura. ¿Cuánto el fotógrafo manipulaba la foto y cuánto era el sujeto? ¿Qué medida el sujeto o el retratado tenía control sobre lo que quería representar de sí mismo? Eso son cosas muy interesantes. Vemos aquí la manera como se vestían. Esta es una de las primeras feministas o la primera feminista panameña. Él fue el fotógrafo oficial de muchos presidentes en Panamá. Este es Belisario Porras, por ejemplo, que fue presidente tres veces. Y fue el presidente que desarrolló la ciudad de Panamá, que hizo el trazado de la ciudad, uno de los presidentes más importantes por eso. Hizo grandes monumentos y grandes edificios. Y Endara fue fotógrafo de él, no solamente fue fotógrafo, sino formó parte de una comisión para el trazado urbano. Él no solamente retrata en estudio, sino que se va afuera, retrata a la gente en su ambiente, en su entorno. Le gusta mucho eso, salirse del estudio. Y también retrata todo el desarrollo de la ciudad de Panamá.